Amigos de Zona Franca, estamos de vuelta, ahora estamos aquí en la Deportiva del Estado y les traigo una serie de circuitos muy buena para sustituir la corrida por estos días lluviosos y ennodados, para no lastimarnos las rodillas les traemos una buena rutina para sustituir el correr o hacer ejercicio en casa quédense para que vean cómo va vamos a empezar con el primer circuito, se busca en una banqueta o en escalón de su casa o afuera de su casa, una banqueta todos tenemos y vamos a iniciar así son tres ejercicios continuos, un minuto de cada uno, 30 de descanso y enseguida el otro va, ahí va, primero, aquí arriba, saltamos, uno, dos, lo mantenemos, un minuto bien, terminamos, 30 segundos, nos vamos por burpees, rápidos, sin lagartijas, sencillos aquí, bajamos, uno, dos, igual, un minuto y descansamos 30 segundos y el último, seguimos con jumping jacks, seguidos que ya hemos hecho, continuos aquí, aguantamos, respirando siempre por nariz, igual, un minuto, 30 segundos de descanso primer circuito, vamos por el segundo circuito, igual es rápido iniciamos con sentadillas con salto, son cortitas en tu lugar, aquí, rápidas una, dos, tres, un minuto nos aventamos aquí, descansamos 30 segundos y nos vamos por skippings altos, corrida en tu lugar, vámonos, aquí, igual, un minuto de ahí nos vamos al suelo, descansamos 30 segundos, nos vamos al suelo y hacemos toques de puntas de pies, abajo, cruzado, toco, regreso, toco, regreso, toco, regreso, toco, regreso, igual, un minuto, 30 de descanso, vamos por el tercero y último circuito, nos vamos al suelo, vamos con escaladores, aquí, cruzados, son rápidos, es hacia un lado y hacia el otro, pero de manera rápida y continua, aquí, ok, hacemos igual un minuto, descansamos 30 segundos, después vamos a hacer patadas cruzadas, ese es de esta manera, bajamos, cruzo hacia mi lado izquierdo o derecho, un pie y regreso, un pie y regreso, más sencillo, puedo poner el pie en el suelo y otra vez, la idea es hacerlo lo más rápido posible, igual, un minuto y terminamos, terminamos con saltos rodillas al pecho, igual un minuto, seguidas, continuas, aquí, uno, dos, tres, ok, vamos por un minuto igual, por 30 de descanso, tercer circuito, listo amigos, hemos terminado, espero les haya gustado, recuerden, esta rutina es por tiempo, se trabaja un minuto y descansamos 30 segundos de cada uno de los ejercicios y se hacen tres circuitos, un minuto entre cada circuito, nos estamos viendo, recuerden seguir a mis amigos de Suna Franca en sus redes sociales y a un servidor, nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!